Antes de hacer el programa todos los días, me gusta tirar una serie de comentarios en función de la tapa de los diarios, fundamentalmente, que hoy, de modo unánime, están dedicadas al dólar. Bueno, de modo unánime no. Me extraña mucho que, por ejemplo, el diario La Nación, en su portada, ni siquiera haya mencionado lo que todos los diarios marcan. Bueno, el Banco Central vendió ayer 584 millones de dólares y lo frenó en 18.05. Cuando digo todos, digo todos, salvo La Nación. Página 12, ámbito financiero, el cronista comercial, hasta Crónica y el diario popular. Verdaderamente, el salto es impactante y el hecho de que el Banco Central esté todos los días interviniendo tiene nervioso a mucha gente. Lo que ocurre es que los mercados siempre tienen una excusa para ponerse nerviosos. Porque si el Banco Central vende, ¿por qué vende? Porque pierde reservas. Ahora, si no vendiese, ¿qué pasa? Ah, tienen miedo que le corran contra los dólares en su poder. Entonces, el dólar, en vez de 18, podría llegar a valer 20. Y si gana Cristina el lunes, ¿qué pasa? Y si gana Cristina el lunes, podría irse para arriba. Y si no gana, ahí entonces caerá. Bueno, es la apuesta, ¿no es cierto? Es la apuesta. Pero ayer, más allá de esta situación de Cristina Fernández, que todo el mundo entiende, que ha puesto nervioso a mucha gente, los operadores empezaron a ponerse nerviosos por otra cosa. Y si gana Cristina, y por mucha diferencia, el Banco Central o el Gobierno Nacional tienen un plan B, ¿saben qué hacer? ¿Cómo frenan esto? Tendremos 60 días de turbulencia. En el río revuelto, los mercados siempre ganan. Bueno, ganan los que manejan el mercado. En general, el público llega tarde o vende cuando hay que comprar o viceversa. Por eso digo, esta situación de mercado, tantas veces conocida en la Argentina, que en otras oportunidades fue hecha simplemente para tratar de condicionar al gobierno de turno, diciéndole, estoy de alguna manera corriendo contra vos. En esta oportunidad, en el origen, no se dio así. Sí, fue por la oposición, aunque en este momento, lo reitero, en el día de ayer, sobre todo, se notó que muchos dijeron, y bueno, por las dudas me quedo en dólares. Si el lunes veo, o no vendo, o pierdo, asumo una pérdida, o la tranquilidad vale tanto. Bueno, de hecho, lo que marcan los diarios es que en los últimos días ha vendido el Banco Central 1.248 millones de dólares. Los expertos dicen algo más. Está para posicionarse en dólares, sí, pero con la suba que tuvo ayer el riesgo país, por ahí, como eso implica una baja de los bonos, por ahí lo que sería interesante sería posicionarse en bonos pensando en que en el mes de octubre las cosas se pueden llegar a revertir y el gobierno puede equilibrar los tantos. ¿Será el día domingo un triunfo rotundo de Cristina Fernández? ¿El gobierno podrá recuperar a favor de la mejora en la economía? Bueno, veremos. Verdaderamente habrá que esperar. Pero ustedes saben, porque lo hemos dicho al principio de esta charla, y porque además es así, habrá siempre una excusa para comprar o para vender la semana que viene. Así que la turbulencia actual, por supuesto que tiene que ver con las elecciones, y se resolverá el lunes, ya veremos si para abajo o para arriba, si es por temor o por desconfianza.